Vamos a empezar con el novio de mi canal, que acabamos igual, que el oro de mi cuchero, y los sigo en mi vida. Aquí ya me está jamás, que lo que diga el espejo, a los órganos de Juan, que nos viene de sanar, que nos diga no verás. No hacerle mucho en la zeta sevillana, ¿eh? No, no se puede vivir siempre a dieta. Yo es que tengo la suerte de estar adelgada, y como siga adelgazando voy a acabar en un coche capota. Pero bueno, ¿qué hacéis? Yo os digo no coche. Yo no estoy gorda. Pero es verdad que estoy anchita. No, tal vez. Le gusta tu marido y hasta ahí. Estoy un poquito ancha. Pero tú acostarte con una lechuga es un benojo, coño. ¿A que sí? Y tú te conozco un bocadillo de tortillas y te lo pongo. Que entonces, que hay que salir un poquito atrás, pues te lo sale. Que te está graso, por lo que te lo pongas. Tengo la llena que tiene que irte más gorda. ¿Yo? ¿Eh? Yo tengo un dibujo terrorosa. ¿Eh? Porque tú te hagas gorda. Y dice que los perfumes siliquitos vienen de terror siliquito. Todos siguen en el mundo, que viene el medio de la litro. El lado de lo de Prada. El lado de Prada. El lado de Prada. ¡No! El lado de Prada. ¡No! El lado de Prada. ¡Gracias! 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 Si equivocó y me llamó mamá de manuela En mi vida, en mi cielo, se juntaron en el límite, como el ande dijo Dios, mi razón tiene que la gente, de lo que me jura lo vuelo. Mueve tanto grande, se acabó de durar, no me dejé unuro de esas negras, en el que me dejé un lado, como si fuera su madre. No me dice mamá, para eso viene a su madre No gozo a él, no me anujará Si no me anujará, no me anujará Yo no me anujará